¿Qué es lo que ha ocurrido en el autobús de Arenal Sound? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el autobús? Muchas veces yo he tenido pacientes que se han quedado encerrados, por ejemplo, en un ascensor y luego han estado con una sintomatología claustrofóbica. ¿Vosotras cómo estáis? Lo importante es vuestro testimonio, el de las víctimas. Da igual lo que diga la empresa si tu vivencia interna es de trauma. No sé vosotras cómo estáis ahora mismo. Es una interna, externa hasta lo que se ve. A ver, yo creo que bien. Ya te digo, un bus de esa empresa no lo vuelvo a coger, pero yo estoy bien como para volver a coger otro bus. Sí. Yo, por ejemplo, más que traumatizada por la experiencia estoy cableada porque si llegamos a ser personas en vez de 20 años, tenemos 40. Yo creo que se nos hubiese hecho mucho más caso. Además, esto no lo hemos comentado antes, pero se nos han hecho virales tanto el vídeo ese de TikTok como un hilo de Twitter. Y hemos recibido un hinchamiento por parte de... O sea, mucha gente nos ha apoyado, pero por otra parte hemos recibido un hinchamiento bastante fuerte de gente diciendo que... O sea, como que la culpa era nuestra por meternos en ese autobús, como que llevábamos una semana de fiesta. Y yo, por mucho que llevo una semana de fiesta, yo contratamos un servicio de autobús en el que esas condiciones no son legales para tener el trayecto. Entonces, yo al menos... Está claro que en cinco minutos, que es lo que dice la empresa, es imposible que toda esta cantidad de gente se ponga a sudar de esa manera. ¡Gracias!